Nadie comprende que lo nuestro es un amor tan sano Que Dios sacó al mundo el uno para el otro O para amarnos ya escondidas buscaré la manera de verte Aunque sea por un instante y si es prohibido nuestro amor Lucharás a lo imposible y a escondidas te veré Con todas las tardes que a escondidas Es un pecado nuestro amor El amar es un pasado que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos a llorar y olvidarnos del mundo En un exasís de amor O escondidas Y a escondidas O escondidas No, 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 no un color carajo el amor mi amor mi amor hey la escondida La manera de verte, aunque sea por un instante, y si es prohibido no es amor, lucharé a hacerlo imposible y escondidas te veré. No, no, todas las tardes que hay escondidas, es un pecado, no es amor, el amar es lo más sano que hizo Dios, por eso espero por ti, para amalazarnos a llorar y olvidarnos del mundo en un exasismo amor. Escondidas, que hay escondidas, oh, escondidas, me voy a amar, escondidas. Que hay escondidas, que hay escondidas, hay escondidas.